A ver, un saludito antes de competir. ¡Hola! ¡Uh! ¡Saludito! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! A ver, un saludito, Rafa. A ver, el niño de negro, ah, no, perdón, que no es el niño. A ver, el culpazo, Rafa, el culpazo. ¡Corre! 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 ¡Esto no lleva! ¡Archí! ¿Se lo ha comido el zorro? Sí, sí, sí. Voy a ver el... Porque no ha llegado a tiempo, el de esto no ha llegado a tiempo. A ver, Dios. A ver, tío, debes haber un saludo fuerte. ¿El pesaje es bueno, eh? Yo ya he hecho el... No sé el pesaje, peroplayos no. ¿Así? ¿A qué hora es el pesaje de los alevines? ¿A dónde? ¿Junto cuando empiezan los locos? ¡No! ¡Es así todo, tío! ¡Chiquete! ¡Verdad! ¡Ya está! A ver, Ernesto, mírame. ¡Gracias! 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 Ponen las zapatillas y aquí te lo salen. ¡Vamos a tercer y cuarto en primaria! ¡Ah! No sé si te puede hacer nada, el papel de eso... ¿Tercero y cuarto, Paco? Sí, pero que digo que tiene que seguir con tercer y cuarto. ¡Vamos a tercer y cuarto! ¡Todo está segundo y no es! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Tiene que darle con la bolsita, eh... que no se da con los líderes! ¡Sí, pero sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí sí! ¡Gracias! 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 ¡Venga ayer! ¡Vamos fuerte, ¡vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos abajo! ¡Vamos campeón! ¡Vamos aquí! ¡Azul! ¡Vamos aquí! ¡Vamos arriba! ¡Vale, vale! Se han llamado, se han llamado las dos, pasad ahí, con el chico de negro, rápido, pasad por aquí abajo. ¡Venga, eh! ¡Preparaos, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Mira, vamos con la cuerda y tú, como que has ido a comer la comida, vamos a tejer la cuerda. ¡Joder! ¿Claro? Pues díselo. ¿Otra están 3 y 3? La próxima fue yo. ¿Lo ven? ¡Qué sonido! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Venga, eh, preparado! ¡Una, dos y tres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Un poco más, Brian, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven, dale, vamos! ¡Venga, ven, dale, vamos! ¡Venga, ven, dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Una, dos, ven, dale! ¡Y sigue, sigue! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Un poquito! ¡Venga, venga, venga! ¡Saludad, Brian, saludad! ¡Saludad, saludad! ¡Ánimo, jugana, eh, jugana! ¡Gracias!